Hola muchachos, buenas noches, estamos presentando a los grupos que están tocando mucho aquí en Phoenix, Arizona, y a vos dijimos muchachos, ¿algo más de los eventos que te van a visitar? Por supuesto, 3Mix, el poder de la cumbia, este lunes 21 vamos a estar por ahí con Ramón Ayala, el aniversario del gatillero de la 75.9, el miércoles, downtown, ahí en el centro de Phoenix, por supuesto, más fechas, famosos. Tenemos el sabadito 19, nos vamos a Periscope Valley, y también viene también un baile masivo, Ayala la Tricolor, el Rancho Corona, presentado con Fidel Rueda, y también el Coyota y Sumanta, y también recordándoles que ya viene nuestro segundo material discográfico, así es que ahí se lo encargamos, y nosotros somos Grupo 3Mix. Hola, mi nombre es Angélica González, soy la chista 3Mix, y los invito a que sigan escuchando este grupo por medio de Facebook, incluyendo a los de la cumbia, especialmente a las muchachas, y como les digo, a Tatiana.